Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca te damos la bienvenida a este nuevo video tutorial en el cual veremos como hacer un video interactivo con la herramienta PlayPosit Para ello ingresamos al buscador, vamos a colocar PlayPosit En el caso de que no tengamos cuenta, lo vamos a registrar Entonces vamos a inscribirnos si no tenemos cuenta y si tenemos cuenta iniciamos acción Podemos iniciar sesión con Google Bien, luego lo que vamos a hacer es agregar una nueva bombilla como lo traduce en español Que significaría hacer un video interactivo Para ello puedo tener algún video grabado que sea propio O puedo grabarme con una cámara O bien puede ser un archivo en mp3 Otra opción es ir a Youtube, buscar algo, por ejemplo Educación con ti Y nos va a mostrar los diferentes videos que hay disponibles Seleccionamos alguno Y a partir de este video, bueno, lo podemos recortar, le podemos cambiar el título Le colocamos Dones Luego podemos ir a las interacciones y agregarle interacciones a nuestro video Entonces tenemos Vamos a cerrar Por ejemplo yo voy a decidir en que minuto del video Se le puede dar Play Y en algún momento del video puedo agregarle, por ejemplo, una interacción Esta interacción puede ser una opción múltiple Puede ser una respuesta libre, puede ser una estadística Puede ser chequear varias opciones, completar un espacio en blanco Establecer un lugar de reflexión En este caso vamos a trabajar con alguna opción múltiple Por ejemplo yo podría preguntarle a los alumnos Que son las TIC Colocamos entonces las preguntas Y algunas de las respuestas Como el resultado de las tecnologías Ponemos las diferentes entonces respuestas Y puede ser incluso le podemos poner un audio Alguna imagen a esta pregunta Algún emoticón Diferentes opciones Incluso hacer un listado de opciones Y le colocamos una vez que está terminado Dones Lo que nos pide aquí es que establezcamos cuál será la respuesta correcta Muy bien Y así podemos continuar con nuestro video Agregándole interacciones en diferentes puntos Por ejemplo aquí una respuesta libre Donde tengo que poner entonces la pregunta Y hacemos clic en Dones Esta sería la forma de trabajarlo En el JView podemos volver a visualizar Los puntos de interacción y el video en general Y colocamos salir y guardar Entonces ya nos queda directamente Nuestro video con las preguntas establecidas Lo podemos ver Podemos agregar algún colaborador Por ejemplo entonces Si hago un preview Acá vamos a ver Todo el video con las diferentes pausas En estos puntos están las pausas Respecto de este video Y ahí continuamos con las opciones Entonces este link sería el que yo tendría que pasarle a los alumnos Bueno esa sería una forma de realizar De trabajar con un video de YouTube Y agregarle interacciones o preguntas o pausas A nuestro video Y hacerlo personalizado para nuestros alumnos Muchas gracias